Perfecto, pues ya estamos dando la bienvenida. Es el consultorio, ya voy perdiendo la cuenta, consultorio número 19. Acordaros que el consultorio nació en marzo de 2020, cuando andábamos todos perdidos con esta palabra nueva que era pandemia. Deciros que yo andaba tan perdida como vosotros y vosotras, lo que decidí es crear un espacio de conexión, de conocimiento, para que todos desde la dificultad sepamos salir adelante, qué importante es que nos unamos. Como sabéis, todos los consultorios que hemos ido creando hasta ahora están disponibles en el canal de YouTube del Arte de Pedir, ya que si te quedaste con ganas de seguir alguno de estos consultorios, los tienes disponibles en el canal de YouTube del Arte de Pedir. Acuérdate que el Arte de Pedir es una comunidad, ya somos más de 30.000 pedirólogos y pedirólogas de España y América Latina, con ganas de aprender a pedir con mucho arte, ya sea para vender, para captar fondos, para pedir una subida de sueldo, para lo que te dé la puñetera gana. Es un método divertido, práctico y estoy feliz de ver cómo la comunidad va creciendo. Vamos a entrar ya directamente en presentaros a dos speakers, a dos ponentes, a dos mujerazas brutales. Para mí son pura inspiración. Tenemos a Mónica Mendoza, como sabéis es especialista, es psicóloga, experta en ventas, speaker internacional, reconocida como speaker internacional en muchísimos foros y agencias de speakers. Ayuda a las personas a vender y a sacar esa motivación para vender. Una persona con un conocimiento brutal. Hoy acuérdate que el consultorio vamos a hablar de sus libros y nos van a dar recomendaciones. Mónica ahora os comentará qué libros tiene, que son muy poderosos, pero quería primero daros una introducción para que sepáis que estamos ante la reina de las ventas. Muchos años ayudando a muchos profesionales, a profesionales de todo tipo, con técnicas divertidas, fáciles y muy prácticas. Y tenemos a Gemma Fillol. Gemma Fillol, Pedazo Mujer, es la fundadora y la CEO de Extraordinaria, una comunidad de mujeres con un pedazo wow. También es la creadora de la agencia creativa wow, que te ayuda a comunicar para que tu marca tenga consciencia y que cause ese impacto positivo, como hacéis muchas de las entidades sociales y emprendedores que estáis hoy aquí. Brutal. Gemma tiene una trayectoria, estudió ciencias políticas, luego ha decidido crear esta comunidad muy poderosa. Os animo a que fisgonéis su página web, ahora os lo pondré en el canal. Y hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales para las entidades sociales. ¿Estáis vendiendo las entidades sociales y los emprendedores que ustedes aquí? ¿Sabéis llevar la actitud emprendedora a vuestra entidad, a vuestra asociación, a vuestro hospital, a vuestro emprendimiento? Estos son los dos temas centrales y yo también aprovecharé para hablar sobre el arte de pedir para conseguir tus objetivos. Un libro en el que os enseño a pedir con mucho arte. Mónica, Gemma, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Si queréis empezáis cualquiera de las dos, como mejor queráis, y os presentáis cómo os dé la puñetera gana. Yo he hecho una pequeña píldora de presentación y muchísimas gracias por estar las dos hoy aquí. Adelante. Mónica, empieza tú, empieza tú. Te iba a decir lo mismo. Huelga tú, venga. Gracias, Gemma. Bueno, nos has unido a Gemma y a mí. Te lo agradezco mucho. La última vez que la vi, bueno, la conocí en una cena de una amiga común de Chel Costa, otra superwoman, ¿verdad, Gemma? Y ya hubo esa energía cuando detectas que alguien vibra en tu mismo nivel, ¿verdad? Y que es difícil de tangibilizar sensaciones y emociones, de explicarlas. Bueno, darte las gracias, Silvia, por invitarme a estar aquí en un espacio donde una siente que además de hablar aporta y enriquece a gente que a la vez está mejorando el mundo, porque estáis todos los presentes. Nos podríais dar clases a nosotras o consejos, en vez de que ahora casualmente es al revés, pero siempre esto da la vuelta, ¿verdad, Silvia? Sí. Darte las gracias. Yo soy psicóloga y una psicóloga típica porque empecé a vender por las casas a los 18 años círculo de lectores para ayudar a la economía familiar. Acabé la carrera, he estado muy involucrada en temas de voluntariado en donde nací, en Hospitalet de Llobregat, y realmente es un mundo que me apasiona, pero ya no me dedico a la psicología clínica, solo tengo experiencia en la cárcel con gente que tiene muchos años de condena, que es donde tuve que trabajar. Así que, en broma, digo que con gente normal soy incapaz de diagnosticarla y de hacerle terapia. Y represento a España en muchos congresos internacionales relacionados con las ventas. Estoy incluida en el libro Top 100 Speakers Spain en temas de desarrollo personal y ventas, más que nada porque para mí va de la mano vender o tener tu propio negocio o crecer personalmente con el crecimiento profesional. No creo que vayan por líneas separadas. Y ya está, ya he hecho mi elevator pitch y lo he esperado haber abusado del tiempo. Claro que sí, ¿no? Va muy bien que te puedas presentar con tus propias palabras y decidiendo tú el relato que quieras dar. Muchísimas gracias, Mónica. Pedazo mujer. Gemma, ahí vamos, te escuchamos. Me toca, me toca. Bueno, si explico todo lo que hago, acabamos la hora y no he acabado. Entonces, yo simplemente diré que soy Gemma Fillol y tengo un mantra. Si no emocionas, no existes. Creo en la emoción como pilar fundamental para cualquier comunicación de todas aquellas marcas que quieran impactar, pero sobre todo que quieran importar. Que es muy diferente. Porque al final todas queremos impactar, pero importantes son muy pocas. Las marcas importantes son las que dejan huella. Y desde hace siete años aproximadamente creé mi agencia WOW, donde hablo de marketing y marca emocional y experiencial. Y hablo de una nueva manera de comunicar. De, bueno, de cómo comunicar a través de las emociones, sobre todo para crear vínculo. Porque creo mucho en cómo las marcas hablan con las personas y cómo las personas, perdón, cómo las marcas escuchan a las personas y se crean conversaciones. Dentro de, en mi viaje personal, me di cuenta que esto de emprender parecía fácil en la teoría, pero en la práctica no, como todo en la vida. Es como, yo este libro ya me lo he leído, pero cuando hay, cuando toca hacer la práctica es muy compleja. Y empecé a crear una asociación, grupos de mujeres en los que entre nosotras nos íbamos ayudando, como una necesidad personal. Me di cuenta de que cuando compartía, pues mis fallos, mis aciertos, pues bueno, se acababa generando también un vínculo con estas mujeres, con estas emprendedoras, con estas empresarias. Íbamos creciendo de la mano, ¿no? Y esto que hay gente que lo ve como innovador, es como lo más viejo de la historia, ¿no? Las mujeres, las personas, los hombres, todos nos hemos ayudado siempre. Entonces empecé a construir lo que es extraordinaria hoy en día, que es una comunidad de mujeres emprendedoras, donde a través de, cuando no había pandemia, nuestro modelo de negocio eran los eventos presenciales. Hemos tenido que reinventar todo el modelo de negocio, pero lo que hacemos es crear experiencias para generar empoderamiento, formación, sobre todo para mujeres emprendedoras. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay un emprendimiento de género. Las mujeres emprenden por unas necesidades muy concretas, seguramente algunas os van a sonar, tipo conciliación, flexibilidad, tipo... Sí. Sí. Entonces los negocios que están construyendo las mujeres nacen también de otras necesidades, por tanto están aportando algo más que rédito económico. Y yo, y acabo ya, estoy muy pesada, hablo mucho y creo que todas las personas tenemos que ser muy activistas, tenemos que activar nuestro activismo porque desde la generación de negocios podemos cambiar el mundo. Vosotras ya lo estáis haciendo, pero es que yo pienso que las empresas, aunque tengan ánimo de lucro, está genial tener ánimo de lucro, pero el social no puede estar por debajo del lucro. Como mínimo tiene que estar igual. Entonces, hoy en día las empresas modernas, las startups, están naciendo con otra voluntad, con la voluntad de aportar alineados con el talento, innovar, construir una manera de pensar diferente. Y esto, que yo hace muchos años que lo voy predicando cada vez más, es un mensaje que ya es como, wow, ya no es tan sorprendente. Ya está actuando, se está actuando y se nota mucho, Gemma. ¿Qué es esta energía? Entonces, yo creo que tanto lo que Mónica en tema de ventas como tú, Gemma, en tema del emprendimiento de la comunidad, yo creo que es un mensaje que para entidades sin ánimo de lucro, que es un poco el público que tenemos, ya sean asociaciones culturales, universidades, hospitales, como ha comentado Nuria, o todo tipo de entidad que trabaja con colectivos vulnerables o emprendedores y emprendedoras, qué importante es el que sepan vender y el que sepan trascender con sus marcas y emociones. Entonces, te quería preguntar a ti, Mónica, es decir, ¿qué tres recomendaciones, ya por andar muy directamente al tajo, porque sé que es lo que ellos necesitan para tener esta actitud vendedora? Una entidad social, como te comento, sin ánimo de lucro, o un emprendedor o emprendedora social, ¿cuáles crees que son, con los tiempos que tenemos actualmente tan revoltosos? ¿Qué tres habilidades, que tú eres experta en esto, son necesarias para que las entidades sepan vender y, sobre todo, les compren? Muchas gracias, Silvia. Por mi experiencia, doy mucha formación a call centers que realizan fundraising, captan socios, o bien su misión es aumentar la cuota que paga cada socio. Trabajo para los call centers de aldeas infantiles, de la Cruz Roja, entre otros, y también trabajo para emprendedores del sector cooperativistas, que tienen una cooperativa. Y realmente, lo siento, pero debo reconocer que tienen una carencia en la parte comercial. Ya lo sé, díselo bien claro. Tú lo habrás vivido un montón, no te digo nada. Les doy collejas, les doy collejas por las esquinas de su vida. Les digo, pero ¿para dónde vas? Claro que sí. Sí, les encanta su trabajo, les encanta ayudar a los demás, tienen una vocación de ayuda al otro admirable. Sin embargo, a veces olvidan que si no hay clientes o socios o patrocinadores, lo que sea, no se pueden pagar las nóminas de nadie y que necesitamos el dinero. Aparte, suelen tener creencias limitantes sobre el dinero, que buscar dinero es malo, que el dinero es malo, que como si fuera contradictorio con poder ayudar a los demás, cuando es todo lo contrario. Cuanto más dinero tengo, más cosas puedo hacer y más puedo ayudar a más gente. Porque vivimos donde vivimos. No vivimos en una isla desierta, por ahí, perdidos, ¿verdad? Entonces, las tres habilidades, respondiendo a tu pregunta, que yo quiero potenciar ellos cuando les hago coaching o formación comercial, hacemos la consultoría, es primero que tengan constancia. Como no les gusta la actividad comercial, empiezan un día, que están en un fire a llamar, a buscar patrocinadores, socios, tal, y luego sale un evento, sale un problema, sale lo que sea, y lo dejan, lo dejan. Y vuelven a los 15 días, no le ponen constancia porque procrastinan lo que les da pereza. Y yo les digo, si un pagés, un campesino pone una semilla en el huerto, riega, pone abono y se va porque desaparece 15 días, luego vuelve y vuelve a regar y se vuelve a ir, y ahí no sale nada. Seguirá la constancia. La segunda, que se eliminan creencias limitantes sobre el dinero y la necesidad, al revés, todo lo contrario, cuanto más dinero tenga, más podrás ayudar al colectivo que hayas decidido ayudar. Y la tercera, que zapatero a tus zapatos, porque hacen de todo un poco, hacen de todo un poco y no son especialistas de nada. Fórmate en técnicas de venta y pon una persona full time, mínimo, un departamento en la labor, y que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Aplica, pues, implementa un CRM con indicadores, a cuánta gente llamas, qué temas de estrategia de marketing digital vas a hacer, cómo vas a medir el retorno, porque también esa es una carencia. Básicamente, sean estos tres, Silvia. Madre mía, sí, lo estoy escribiendo en el chat, porque esas cosas hay que escribirlas para creerlas. Me encanta porque, obviamente, esta actitud de venta, como tú muy bien dices, que también lo reflejo en el libro, ¿no? El arte de pedir para conseguir tus objetivos es que el dinero es abundancia, ¿no? Tenemos una relación con el dinero muy transaccional. Y siempre digo que si tú lo que tienes es un equipazo en tu entidad social que trasciende, como ha comentado muy bien Gemma, con un impacto social, si el otro no tiene el equipazo, la experiencia, los terapeutas, todo lo que tú tienes en tu historia de entidad, necesitas de otros que tienen dinero. Pero ojalá tú digan todo lo que tú tienes de conocimiento y de equipo y de talento. Entonces, cada uno da lo que mejor sabe, tiene y es. Con lo cual, si en la relación de experiencia, talento, equipazo, le sumas dinero para trascender a esa comunidad que son tus beneficiarios, es que es un acto de abundancia. Además, siempre digo que la gente que tiene dinero y quiere darlo, es por el gustazo de dar. Cuando uno da, se siente útil, se siente que contribuye y además le hace sentir feliz. ¿Cuántos estudios revelan que cuando damos, sentimos la satisfacción de contribución? O sea que es genial lo que has comentado de constancia, no tirar la toalla demasiado fácil, las creencias limitantes del dinero, la parte de formación continuada en ventas y tú eres estupenda para realizar este tipo de formaciones, es Mónica y la medición. Gemma, las ventas, dime. Un pequeño matiz. La persona que está al teléfono llamando no percibe tanto que ayuda a los demás, lo percibe más el que está en el cara a cara con las personas. Por eso necesitamos muy bien ese mensaje, hacerle entender que está ayudando. Porque al estar en la oficina, encerrada o encerrada, bajo otro contexto, no tienen tanto esa sensación de ayuda como el que está directamente en la calle y con el colectivo. Simplemente esto, esto sí que lo han notado. Claro que sí. Por lo tanto, clarísimo la parte de ventas. Y otra de las necesidades de las entidades sociales es esa necesidad de reinventarse desde el relato y desde la actitud emprendedora. Que conecta muchísimo con Gemma, que es la experta en estas marcas conscientes, con relatos que trasciendan, menos chapas que metemos y con ese sentimiento de emprendimiento tan importante. Gemma, ¿qué tres puntos, qué tres recomendaciones les das a estas entidades sociales, emprendedores sociales, a estas personas que nos están escuchando? ¿Qué tres recomendaciones para emprender con esta raza? Bueno, yo para siempre, cuando hablamos del marketing emocional y experiencial, que es esta manera de comunicar para generar ese vínculo, siempre recomiendo como tres pasos. Y precisamente son estas tres recomendaciones. Primero hay que trabajar la marca. Cuando digo trabajar la marca, es comprender qué es la marca. La marca es unos valores, es una identidad, es una reputación, de dónde nace, cómo se construye. Realmente siento que en las empresas, tanto las del tercer sector como la industria o la empresa más tradicional, la gente no está conectada nada con la marca ni con las narrativas de marca, ni con la misión, ni con la visión. Son cosas hiper esenciales, hiper esenciales. Que bebamos de ellas, no solamente que bebamos de ellas, sino que podamos contribuir en ellas. Y esto ya forma parte de la organización, porque para mí hay una cosa fundamental. Si yo no me lo creo, es imposible que lo transmita. O sea, imposible. Imposible, eres un vendedor de motos total y se nota en la mirada. Y a veces yo veo técnicas de marketing, sobre todo estas ONGs, que muchas veces estos vendedores a puerta fría, que es la gente que está captando fondos para ONGs en la calle. Veo técnicas muy de marketing, de ABC, de marketing persuasivo, mal aplicadas. Mal aplicadas. ¿Por qué? Porque son demasiado agresivas. Y nadie quiere. Nadie quiere comprar, porque al final comprar, no sé si lo sabéis, pero el acto de gastar dinero genera dolor. O sea, hay una parte en el cerebro que es la del dolor, pues cuando gastamos se activa esa parte del cerebro. O sea, nadie quiere gastar. Entonces, siento que no es vender, es contribuir. Es lo que muy bien dice Mónica y lo que muy bien dices tú. Entonces, para conseguir este efecto hay que construir muy bien la narrativa de marca. Pero también hay que casar muy bien a los trabajadores o los colaboradores o la nomenclatura que queramos con su marca. Porque yo muchas veces lo veo en mi organización. La gente cree en mí, pero no cree. O sea, pero es como no, no, pero es que no va de mí. Va del proyecto y hacen como ¡ah! ¡Ah! Y tú contribuyes en mi proyecto. Y gracias a que tú formas parte de este equipo, tu maravilloso cerebro y tu maravilloso talento está multiplicando el impacto que estamos generando. O sea, que hay un tema de narrativa que trascienda y cale en todos los grupos de interés de tu comunidad. Muy bien. La segunda, que has comentado que eran tres, ¿cuál sería más? La marca, siempre. Y la marca, bueno, es un trabajazo, ¿eh? Lo digo, es un trabajazo. Luego, para mí, la segunda escala es el marketing. O sea, si yo tengo la marca bien trabajada, el marketing me será mucho más sencillo. Porque entiendo cómo habla mi marca. Entiendo quién es mi cliente. Entiendo cuándo, a nivel de calendario, qué contenido puede ser interesante. A nivel de calendario, cuándo puede ir a favor, cuándo puede ir en contra. Entonces, me convierto, el marketing es la comunicación a mercado. Voy con una comunicación al mercado, que obviamente es estratégica, porque yo quiero ganar A, B, C, D. Entonces, trabaja la marca, primero, porque estos consejos son secuenciales. Luego, el marketing te será mucho más fácil. Y luego, para mí, la excelencia es la experiencia. Ya. Poner un poco en la experiencia. Cuando habla de experiencia, me refiero a una tipología de comunicación donde hay interacción. La experiencia puede ser la experiencia de compra, la experiencia de cliente, cualquier cosa donde hay una interacción marca-cliente. Porque ahí es donde tú aprendes muchísimo. Porque no se ha convertido, porque tienen la sensación de, no sé, hay alguna sensación, algún patrón que se va repitiendo. Entonces, la experiencia también es la experiencia de venta. La experiencia puede tener la experiencia de compra, en todas las dimensiones. Sí, pero tenerlas muy presentes. Es decir, en tu caso, yo creo que son recomendaciones zasca total. O sea, hay un trabajo previo de definir el perfume, la esencia de la marca, muy importante. Hay toda la parte de la narrativa. Qué importante es que la narrativa realmente empape de pasión y de tus valores a los demás. Sea muy interesante. El marketing, desde el conocer, ¿no? Que es lo que el otro quiere. Vamos hacia afuera. Sí, la marca de dentro hacia afuera. Es lo que me gusta. Y luego la parte de experiencia, que tiene que estar basada en esa interacción directa con tus grupos de interés para las metas que sean. Es estupendo, Gemma, contigo. Me queda muy claro que hay como tres elementos en los que hay que trabajar. Y me conecta mucho que, si se hace muy bien este trabajo, cuando Mónica, ¿no? O en este caso yo, que también lo hago, entrenamos a los equipos sociales a que tengan el pitch vendedor, qué importante es, no lo lancen el piloto automático, así chusquero, que os he visto, la mayoría, me metéis unos rollos patateros que no lo aguantan ni vuestra abuela. Entonces, para ti, Mónica, que eres especialista en el pitch comercial, en ese trabajo previo que ha dicho Giogema, que es la base del pitch, ¿qué crees que son las pautas para ese pitch que genere ese impacto del otro de querer contribuir con esa causa o con ese proyecto o con esa asociación? Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con Gemma y siguiendo lo que ha comentado Gemma, es necesario para elaborar el pitch saber cuál es tu target, las características, las posibles motivaciones de compra de la gente a la que te vas a dirigir y en función de eso elaborar el pitch. Pero no solo en función de eso, sino también en función de qué son los valores que aporta tu empresa, cuál es el beneficio que aportas y a qué colectivo y qué te diferencia respecto a otros competidores. Digo competidores en comillas, entrecomillado, porque hay muchas fundaciones, ONGs, ¿verdad?, diferentes entidades sociales. Entonces, ¿por qué tengo que poner mi dinero en la tuya y no en la de otro? ¿Por qué? ¿Qué me das tú que no me den los demás? Sí. A todo esto observamos que los mensajes muy dramáticos, muy excesivamente dramáticos, tampoco agradan. Así que, ¿cómo haces un speech sin dar pena en economía social? Es el reto. Claro, pero yo creo, lo has explicado muy bien, lo voy escribiendo en el chat porque es como que lo escribo y lo aterrizo más en mi alma, ¿no? Está claro que Gemma ha hablado de ese trabajo previo, o sea, no podemos ir lanzando comunicaciones como chuscos, todo el día ahí disparando sin saber hacia dónde vamos. Qué importante lo que ha comentado Gemma de trabajo previo, de mensaje, de marketing, de conocer los puntos de dolor, de conocer a tus grupos de interés. Y qué interesante que el pitch comercial, como estás diciendo, va más del otro que de hablar de ti, o sea, esto no es un monólogo, que no eres el monologuista de tu causa social. Yo siempre les digo que lo importante del pitch es que vaya más de hablar del otro desde lo que tú le aportas. Entonces, tú lo has comentado muy bien, conoce las motivaciones que tiene esa persona que tienes delante para querer apoyar a tu causa, investiga un poco, que eso ayuda mucho, expresa muy bien qué gana el otro cuando contribuye en tu causa, desde el sentimiento que le vas a causar de emoción y desde la tangibilidad de beneficiarios que, oye, mañana, gracias a ti, van a tener unas mejores condiciones de vida y lo que sea. Y me encanta porque hay tales mensajes de miseria que me encanta que hables de la abundancia. Yo siempre les digo que obviamente la miseria hay que hablar de la miseria, pero eso llega un momento que desconectas del Netflix de la miseria porque ya te duele la tuya propia como para escuchar la ajena. Entonces, la miseria está muy bien como inicio, pero luego habla de la ambición, de lo que puedes conseguir a través del talento, del conocimiento, de la experiencia de tu causa y eso es lo apasionante de llevar la miseria a la abundancia y eso tiene que cuesta una pasta gansa, no me fastidies, no money, no party. Entonces, esa pasta gansa lo bonito es trasladarlo desde un lenguaje que quede muy claro a abundancia pura. Espera, que están llegando más personas que les doy acceso. Muy bien, pues me encanta lo que estáis diciendo y conectando entonces de nuevo contigo Gemma, la parte más de emprendimiento que las entidades lo necesitan y que una vez han hecho ese trabajo, esa actitud de raza, de pasar a la acción, te lo digo porque muchas entidades se quedaron muy congeladas con toda la situación que pasó. Entonces, el tema del emprendimiento convertido en actitud y llevado al terreno de las entidades sociales que hay muchísimas mujeres, Gemma, las grandes cuidadoras de esta situación han sido mujeres. es que lo tenemos muy adentro. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que tú ves en relación a este tema? ¿Qué actitudes emprendedoras pueden asimilar y aplicar en su día de estas entidades? Voy a ir a... Ahora no te voy a hacer caso, Silvia, voy a contestar otra pregunta que me ha parecido tú lo que te dé la gana, tía, porque estábamos hablando de emoción y estábamos hablando de... Mónica decía, no le enfocamos en la miseria y yo estaba pensando qué emoción... A mí me... Para mí las emociones son un motor para entender lo que quiero comunicar y a mí me viene mucho la fe. Es decir, me viene mucho de que hay que empoderar al consumidor. El consumidor es la pieza clave de todo. O sea, si nosotros le explicamos al consumidor que lo tengas en 24 horas como Amazon Prime a bandera, ¿para quién es importante? ¿Va a pasar algo? Si llega en 26, en cambio, hay gente que está cobrando un euro y medio por hacer un transporte de... Cuando comunicamos al consumidor y le explicamos y le expresamos lo que hay, el consumidor es bastante inteligente. Habrá una tipología de consumidor que dirá no, 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 aún así yo esto lo necesito 24 horas porque yo este libro me lo necesito leer ya y luego al día siguiente está ahí. Entonces, creo que la fe, la ONG no es la protagonista de esta narrativa, de esta historia. El protagonista es el cliente final siempre. El beneficiario, querés decir. La marca, bueno, la marca, o sea, la marca, que en este caso es la ONG, es el protagonista secundario, nunca es el protagonista de ninguna historia. Me refiero a que es gracias a ti que estas personas etc, 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 lo digo como construcción de narrativas y que a mí la fe es algo que me motiva mucho, la confianza en las personas, en volver a creer en las personas. Actitud emprendedora, bueno, es que... Lo necesitan mucho las entidades porque piensa que se han reinventado a base de collejas de vida, o sea, han tenido más beneficiarios que nunca en un periodo que han tenido ingresos en situación crítica porque les han fallado algunas donaciones, no estaban todas digitalizadas porque, oye, yo tampoco lo estaba, que aquí lo sepáis, que con los consultorios los he montado en un pim pam pum con el zoom de las narices, pero aquí estoy. Entonces, ¿qué actitud es necesaria desde el punto de vista de emprendedor para que las entidades, aunque caigan chuscos, salgan para adelante porque el propósito va por delante de las circunstancias? ¿Cuál es esa actitud que tú crees que les puede dar gasolina a ellos y a ellas? Yo pienso que precisamente es la actitud de emprendedora, la actitud es que yo pienso que en esta era en la que estamos ya nada va a estar tan estático como estaba. Ya, fuerte. esta inquietud, bueno, es que las transformaciones, yo os explicaba al principio, mi modelo de negocio está basado en la experiencia presencial. Yo soy una empresa muy pequeña, pero somos cinco personas. Quiero decir que es un peso de estructura empresarial. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado todo el modelo de negocio, hemos diversificado, hemos experimentado, hemos probado. El otro día vino al podcast Viviana Baibé y dijo una frase que a mí se me ha quedado mucho y la quería repetir. O sea, ya no hay que estar, o sea, hay que liderar el cambio, ya no es adaptarse al cambio, no, 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 no. Es coger el toro por los cuernos, sí. Es que ya vamos a estar en la ola, a ver, obviamente la ola que ha venido ha sido muy heavy metal, pero es que hay tanta competencia, hay tanta excelencia, hay tanto que ¿quién se duerme? ¿quién puede? ¿quién puede? O sea, la actitud de experimentar, jugar, divertirnos, aportar, contribuir, servir, innovar, desde el, ¿no? Desde el, ostras, yo quiero contribuir, yo pienso que las personas, la autorrealización de la pirámide de Maslow, Que es lo que está más arriba, yo pienso que es a lo que hemos venido, o sea, yo me realizo cuando estoy contribuyendo y siento que estoy contribuyendo y siendo útil. Sí. Por tanto, cuando me siento que no estoy aportando, hay que revisar. Sí. Pero me encanta lo que dices porque dentro de toda la descripción, si hay un tema de sal del congelador, ¿no? Y pasa la acción revisando esos planes en los que estabas tú como enganchado como un yonki, porque uno hace unos planes y se agarra el plan, pero si cambia las circunstancias, cámbialo, modifica tus liderazgos para que el cambio no te marque el camino, sino que tú te adelantes y anticipes del cambio hacia donde lo quieres llevar y esta parte de no te duermas en los laureles y marca la diferencia porque estas entidades que hoy están aquí tienen competencia por un tubo. Todo el mundo está pidiendo, es que hasta yo estoy pidiendo, todos pedimos. Entonces, muy importante. En el tema, Mónica, de ventas, es muy interesante. Hola, bienvenido Luis Fernández, te he silenciado porque había un poco de, escucha Mónica, lo mismo que comenta Gemma en cuanto a estos cambios que nos han llegado en plan, perdón, si yo estaba muy tranquila en mi casa con mi modelo de negocio del 2020, que me lo has cargado en dos días. En el tema de ventas, que hemos tenido que estar todo el día dejando las pieles de no poder verte con tu cliente, con tu socio, con tu partner, en el cara a cara, de repente, este tema de pantallitas todo el día y enganchadas al Wi-Fi, ¿tú cómo crees que es necesario adaptarse a esta nueva venta, que es la venta híbrida de la que tú hablas? Explícanos de la venta híbrida y esta nueva manera de conseguir socios, clientes, partners. Pues es la primera vez en la historia de, al menos, no del marketing, sino del mundo de las ventas que a un vendedor se le pide que además tenga conocimientos de personal branding, de LinkedIn, de tener su propio blog. Se ríe Gemma. ¡Tum de las narices! ¡Madre mía! La Junta de la Trócola. Es que es increíble. Es el día a día de Gemma, el LinkedIn, que sepas trabajar tu marca personal, que sepas sobre ratios, ratios nuevos, ¿no? El típico ratio de conversión que usábamos los vendedores de siempre que es cuántas llamadas haces de las llamadas, cuántas visitas tienes, cuántos presupuestos envías y cuántos cierras. Ahora hay ratios que son de engagement, que son ratios de visibilidad, ratios de cuánta gente, cuánta audiencia tienes de coste por lead. Entonces, nos tenemos que familiarizar con esto y con mucha estrategia. Y esto nos ha pillado a muchos de nosotros con una edad, Silvia, que no somos milenios, y nos ha pillado que yo me imprimía el billete de avión en papel cuando viajaba aún llevándolo en formato electrónico en el móvil. Nos hemos puesto las pilas, Mónica. Por si acaso. Nos hemos puesto las pilas. Por si acaso. Hasta cuando iba Tocha a la estación, desde la estación de Sanz me imprimía el papel por si acaso. Yo he viajado con mi madre, con mi sobrino de 18 años, mi sobrino llevaba el billete solo en el móvil y estaba el tío buscando Pokémon tan feliz por el aeropuerto, yo sufriendo por si se quedaba sin batería. Mi madre solo en papel y yo en los dos por si acaso. Así que imagínate, Silvia, es un cambio de chip primero y luego evidentemente necesitamos nuevas herramientas porque yo pensé me anularon en mi caso doy eventos por España y Latinoamérica, los anularon todos en marzo y pensé ostras, de qué vivo y tuve que aprender a marchas forzadas todo lo que es las plataformas online, cómo grabar cursos, el Canva para hacer un flyer, pero eso es psicóloga. No, no, solo no me gusta eso, es que lo odio y es que encima dice, va, los subcontratos, los subcontratos cuando menos dinero te entra en la empresa divorciada, hipotecas y el niño ando por saco en casa porque no tenía cole y mamá que quiere jugar al Fortnite, mira, ha sido Silvia un aprendizaje para todos, una tolerancia a la frustración, una resiliencia que hemos tenido que trabajar para adaptarnos a este mundo híbrido en el que ahora el mundo On y Love convergen en uno mismo, en uno solo. Totalmente y yo creo que ha sido, o sea, yo me he sentido más joven, ¿no? Porque yo he tenido que sacar a la youtuber que llevo dentro pensando, pues soy una youtuber soy estupenda, es decir, pero no lo digo porque yo la haga mejor que nadie, sino que la vida ante estos zascas que te mete de collejas te potencia habilidades que las tenías almacenadas como en ese memoria, ¿no? Y dices, narices, si es que tengo la capacidad, pero eso sí, te has de nutrir de equipos de especialistas, de especialistas de Clubhouse, ¿no? Es la nueva aplicación de audio que te dicen, madre mía, ya hay, pues ya hace cuatro días que se ha creado, ¿no? Entonces, obviamente yo creo que hay un tema de adaptación a esta nueva manera de vender entre la parte de pantallas, ¿no? Todo lo online y todo el trabajo presencial que se puede ir haciendo, la importancia de entender que no lo tienes que saber todo, que el mundo no piensa que tú tengas que ser la Miss Perfection, que puedes confiar en equipos técnicos, tres, lo has dicho muy bien, Mónica, y en mi casa es lo que me ha salvado, tesorería, si tu negocio, si tu ONG va siempre con el cuello aquí que no agarra salir a la superficie, si llega a una situación chusca, la tesorería se te va a comer, porque obviamente ha requerido invertir en fundraising digital, ¿no? Hay empresas como Stock Crowd, pues obviamente tienen unos honorarios, una persona de marketing digital te cobra por los honorarios de crear la campaña y toda la publicidad, entonces, obviamente, requiere por parte de las entidades sociales, pero claro, si no lo haces, tienes el coste de la invisibilidad, porque la competencia te atrapa y te pisa los talones, es que hay que joderse, ¿no? Entonces dices, madre mía, todo esto lo tengo que hacer y yo creo que hay ejemplos muy buenos, como tenemos aquí, por ejemplo, a Noria Vila Mayor del Hospital Clinic, que han hecho campañas digitales y se han apoyado en proveedores, también a José María Gil Robles del Comité Español de ACNUR, que han ido encontrando maneras, cuando no iba al face to face, porque no se ha podido hacer la captación de fondo en la calle, han tenido que pivotar hacia otros modelos de negocio. Brutal, chicas, bueno, ahora sí que quiero que habléis de vuestro libro, porque para eso estamos, acordaros que esta actividad hoy del consultorio entra dentro de las actividades del libro, lo he querido extender, tenemos libros de Mónica Mendoza, brutales, yo, a ver, que os los leo yo, que así ella no, lo que no te cuentan los libros de ventas, brutal, píldoras de motivación para comerciales y emprendedores y para amas de casa y para jardineros, que todo el mundo pide una subida de sueldo, no me fastidies, y para entidades sociales, los únicos doce maneras, las únicas doce maneras de captar clientes, Zasca, esta mujer tiene tres libros, nos está mostrando, Gemma Fillol, ahora os pasaré las webs de estas mujeres para que os contagien la pasión que tienen la entrega y lo que curran, tragocean brutalmente estas mujeres con lo que hacen y son tozudas hasta hartar, como lo soy yo también, el libro que tiene Gemma son las diez aristas para emprender en comunidad y en femenino, ahora os pasaré el enlace, sus libros son lo más, os van a dar tips, o sea, no hace falta, si no podéis contratar a un mentor o una mentora o no podéis pagar una matrícula de un curso, libros que están ahí y que los tenéis en la punta de la nariz y por supuesto también os recomiendo el mío, solo faltaría, qué bueno que yo pueda vender lo mío, el arte de pedir para conseguir tus objetivos que esta semana hasta mañana el 29 de abril, ya no sé qué día estoy, tiene un descuento del 10%, tanto el libro como el ebook, entonces contadme un poco las dos si queréis, Gemma tú mismo, cómo nace el libro, además sé que tiene un propósito social, cuéntanos sobre el libro y qué se llevarán las personas que hoy están aquí, los pedirólogos que están aquí si se lee en tu libro, qué les cambiará la vida. De entrada, este es un libro colaborativo, porque hay que ser coherente en esta vida, si hablamos de emprender en femenino y en comunidad, bueno, contamos con 12 expertas en cada una de estas 10 aristas que nosotras consideramos que es esencial para emprender en femenino y en comunidad. ¿Qué significa para nosotras esto? Pues tener en cuenta el BIS, conocimiento enfocado a negocio, pero también tener en cuenta lo que nosotras llamamos soul, todo el apartado de crecimiento personal, todo el apartado de liderazgo, actitud, hasta cuando hablamos en femenino hablamos también de ciclicidad, hablamos de conciliación, hablamos de, cuando hablamos de emprender en las escuelas de negocio solamente nos hablan de negocio, pero yo me encuentro en que en mi comunidad hay muchos más temas relacionados y las mujeres nos queremos realizar y el punto número 3 es el punto NET, BIS, Soul y NET, la creación de red. ¿Has dicho BILD? BIS, BIS, BISNESS, Soul, alma, personal, actitud, etc. y NET son las tres patas que nosotras consideramos el ABC de emprender, de que si te quitan una pata de estas, estás un poco coja porque la construcción de red puede ser de sinergias colaborativas, puede ser de construcción de equipo, puede ser que te reúnas con diferentes entidades del ámbito del tercer sector precisamente para compartir, para decir, este mes me ha sucedido esto, ¿cómo la habéis enfocado vosotras? Porque nosotras nos hemos dado cuenta que creando pequeños grupos, llámales mastermind, llámales círculos de mujeres, al final es la experiencia y todos acabamos pasando por lo mismo y es la perspectiva lo que nos da también madurez para integrar cómo podemos crecer, ¿no? Al final, que todo lo que nos pase, oiga, que nos sirva para crecer, ¿no? Y para hacerlo desde otro punto de vista. Entonces, este es un poco nuestra, como nosotros entendemos el emprender, lo construimos sin ánimo de lucro porque pensábamos que era muy chulo que en este proyecto pues todo lo que ganáramos lo donáramos a organizaciones con enfoque de género, que es al público en el que hablamos y hablamos de, para que entendáis, pues en la parte de business, creación de un, busca de talento, propósito, marketing, branding, en la parte de crecimiento personal, actitud, conciliación, productividad, en la parte de net, hablamos hasta de legalidad, deseo, porque al final es importante encontrar colaboraciones que complementen al proyecto. Sí, eso me encanta porque es un libro para las que ya sois emprendedoras, que sé que hay muchos aquí emprendedores, te da muchas pautas desde especialistas que saben muy bien de la materia y toca todas las teclas que muchas veces son el impedimento para que des el paso de emprender y en las entidades sociales, no sé si habéis leído los últimos informes, se está diciendo que las causas sociales que tiene esa capacidad emprendedora son las que mejor tienen la posibilidad de capear el temporal, adaptarse y salir reforzadas desde la diferencia y lo mismo me gusta del libro de Mónica, tiene tres libros, ahora ella nos contará sobre estos libros que ha escrito que son perlas para que saquéis al vendedor y la vendedora que lleváis dentro, no me mintáis que todos vendemos y en todos los aspectos de la vida. Mónica, cuéntanos sobre tus libros y qué se llevan las entidades sociales, las asociaciones y emprendedores que nos están escuchando ahora mismo y en diferido. Muy bien, gracias Silvia por este minuto de autopromo. Sí, me encanta que nos podamos vender, solo faltaría, todos tenemos que hacerlo con la naturalidad de aportar, aportar, es un acto de servicio, de generosidad, poner todo tu talante, todo tu conocimiento, haber estado en una silla escribiendo un libro, denota tu honradez a la hora de ponerlo al servicio de todos los que pueden aprender lo mismo que tú has aprendido, o sea que adelante Mónica, te lo has ganado. Muchas gracias. Bueno, cada libro, además de gesto de honradez, es un gesto de autodisciplina porque la mayoría de nosotros no somos escritoras que nos dedicamos únicas y exclusivamente a escribir, tipo Agatha Christie, ¿no? Toma y te pones a escribir delante del mar en una terracita ocho horas al día. No, hacemos nuestro trabajo, estamos con la familia, respondemos mails a las tantas de la madrugada y los fines de semana sin salir redactando el libro. Así que eso sí tiene mérito. La llamada se ríe porque vamos campeando la vida. Yo me río porque yo tengo un libro en el horno, en el horno, en el horno, o sea, ya está en la editorial y, o sea, I feel you, Mónica, o sea, lo he sufridisfrutado un mogollón. Eso lo has dicho, sufridisfrutado. Es verdad. La gente me dice, ¿pa' cuándo el cuarto libro? Digo, pues he llevado cuatro años sin salir de mi casa. Ya, déjame que salga del almacén. En el confinamiento casi no lo he notado a nivel de salir. De vida social no lo he notado. Pues, en lo que no te cuentan en los libros de ventas, va por la décima edición. Es muy raro que un libro relacionado con las ventas vaya por una décima edición. Es un exitazo. Los tres publicados por el sello Alienta, que es Editorial Planeta, y aquí lo que se van a llevar las entidades es herramientas psicológicas para poder empoderarte y convencer más. El poder de la seducción, de la persuasión. Aquí explico, analicé a los mejores vendedores a los cuales acompaño, ya que hago mentoring comercial, acompaño a vendedores. Los mejores vendedores, qué características tienen respecto a los que no son tan buenos. Hablo de gente que está ganando mucho dinero al mes. Mucho dinero al mes. ¿Y cuánto? ¿Por qué? Porque ellos venden más que los demás. Ahí lo dejo. Sí, sí. Hay que ver. El segundo, Píldoras de motivación para comerciales y emprendedores. Es el único manual de autoayuda que existe única y exclusivamente para vendedores, evidentemente también fundraisers, etc. Y me di cuenta de que nuestro trabajo es muy duro, recibimos más noes que síes. Y no hay ningún manual de autoayuda que nos ayude a motivarnos a las personas que sufrimos los noes. Envíame una propuesta si me interesa, ya te diré, nadie te responde. Otra vez no me di cuenta. Prologado por el economista José María Gai de Liebana que tuve el honor de que prologó una persona a la que admiro mucho. Y el último, Las doce únicas maneras de captar clientes, es el último que he publicado, solo hay doce. Cada manera de captar clientes tiene sus diferentes formatos, perdonad. En LinkedIn hace un año que invito a la gente a comer, a aquel que me diga una número treceada que no salga en el libro. En un año no ha salido nadie, así que aprovecho que tú, aprovecha que estos pediólogos son muy sabios y son muy sabias. Bueno, muchísimas gracias a las dos, Gemma Fillol, grande y extraordinaria como tú eres para crear una comunidad con ese nombre y me encanta que tu agencia creativa se llame Wow porque es lo que tú creas y consigues en los demás, ese efecto Wow para todas. Mónica, tú eres la jefa de las ventas, para mí eres una inspiración en todo lo que has hecho, llevas muchos años encima de los escenarios, has puesto la figura del speaker en femenino en todos los escenarios en América Latina y en España y eso te honra, os admiro muchísimo a las dos, he aprendido muchísimo y me encanta que hoy se lleven tantos elementos la importancia de vender, de saber pedir con mucho arte y el tema del emprendimiento y el trabajar la marca. Si os parece ahora lo que vamos a hacer es abrir para que nos hagan algún tipo de pregunta, he ido poniendo en el chat mensajes, resumen, tenéis los enlaces para los libros tanto de Gemma Fillol como de Mónica Mendoza, yo ya los tengo, así que me encantará saber cómo los recibís y si no tenéis el del arte de pedir para conseguir tus objetivos ya estás tardando que me lo quitan de las manos. Muchísimas gracias. Acordaros que la sesión de hoy el consultorio se va a grabar, lo subiremos en el canal de YouTube y lo podrás seguir viendo y seguiremos enviando las comunicaciones para los próximos consultorios. El próximo consultorio será sobre los voluntarios y las voluntarias, cómo mantenerles bien conectados con la causa y que tengan también un compromiso con la captación de fondos. Adelante con las preguntas, pedirólogos y pedirólogas, algunas preguntas para estas top que tenemos Gemma y Mónica, preguntas que queráis preguntar en abierto, adelante, a ver, alguien ha levantado la mano, Rosa, adelante Rosa. Hola, yo lo que quería saber es que me he metido mientras estabais hablando me encanta porque me encanta también el tema de las ventas, tengo tus libros, Silvia, te sigo en todo, en todo, me gustaría saber, ahora me he aficionado a tener los libros en digital, en formato digital y mientras hablabais me he metido y están en versión en Kiddler, en formato de Amazon, pero no hay en otra versión de ebook y era por confirmar si se pueden adquirir, yo tengo el ebook de Kobo, entonces no sé si por ahí hay alguna opción para poder conseguirlos, el tuyo Silvia lo tengo en papel. Muy bien, me alegro, me alegro, tú en papel, ahí vas a hacer los ejercicios de pedrólogo. Pero es que leo por la noche y al final me decido que voy a comprar uno con luz porque si no, no puedo, entonces era por tenerlos así porque sé que así los voy a sacar más partido y voy a poder leérmelos. ¿Qué tipología de archivo estás pidiendo? ¿Un ebook, por ejemplo? Kobo. Versión Kobo pero que cualquier PDF se puede leer. PDF o... Escribes a hola.extraordinaria.es y te lo mandamos. De hecho, nuestra tienda digital está en... Nosotros lo tenemos más barato que en Amazon en nuestra tienda digital. Y también quería deciros eso, que prefiero si puede ser... Muy bien, me parece estupendo. Te he puesto la página web de Extraordinaria donde tienes el enlace que comenta Gemma o la tienda online. Y te lo descargas de inmediato y creo que tiene un precio de 5 euros. Vale. Y Mónica, los tuyos de ventas? En mi caso, Rosa, y me encanta que te encanten las ventas. En mi caso, como la distribución la tiene Editorial Planeta y no puedo darle el salto. Claro. Me encanta lo que hace Gemma, lo anarca que es Gemma, me encanta. Creo que en Amazon ni en formato ni en formato King del Rosa, creo. Pero es que ese no me funciona. Ese no me sirve. Entonces, no se puede por PDF de ninguna manera, ¿no? Entonces... Os voy a poner mi correo en el chat y que te lo pasen de alguna manera. Tenemos soluciones. Lo que hago. Genial, genial. Muchas gracias, Rosa, por expresar que eres una apasionada de las ventas. Me encanta que lo digamos con esta naturalidad y que sigas queriendo crecer y ganar conocimiento con dos pedazos mujeres como hoy. Tres. Tres, bueno, exacto, por la parte que me toca. Adelante, ¿alguna pregunta más que queramos hacer? Aprovechad, son mujeres totalmente increíbles en experiencia y conocimiento. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más? Yo les retaría, yo me hago la pregunta y me la contesto, no tengo problema. Yo les invitaría sobre todo a hacer cosas diferentes. Ya. Siento que en el sector ONG es muy tendencioso todo lo que hacen. Yo tuve la oportunidad de ir a Bombay hace dos años con Sonrisas de Bombay con la ONG de Jaume San Llorente que hacen cosas diferentes y trabajan muy como si a nivel empresarial, es decir, van probando cosas. ¿Qué funciona? ¿Esto se vende? ¿Podemos participar? De hecho, colaboré con ellos el diciembre pasado en un evento gratuito que queríamos donar, no gratuito, perdón, un evento con un precio muy bajo pero que queríamos donar todo el dinero porque ellos tenían una plataforma en la que les permitía que directamente pasara el dinero por ellos. Muy bien. Y ya sabéis que el dinero, esto para, ¿no? y quién lo recibo yo y luego tú me haces el certificado de donación. Claro, para las empresas que queremos donar, para mí es mucho más fácil si todo va a través tuyo porque yo ya movilizo a la audiencia, yo ya me invento cosas pero al final el tema del papeleo es lo más rollo, ¿no? Pues yo pienso si las ONGs ya tenéis todo este tema resuelto para las personas que somos emprendedoras y que queremos siempre hacer cosas y donarlo porque es lo que nos llena, ¿no? Creo que es interesante y probar cosas nuevas, probar, probar porque sí, porque al final a las personas nos gusta la novedad, a los cerebros les encanta la novedad, lo nuevo. Totalmente, esa frescura de adaptación y ya te digo, yo creo que las entidades algunas inicialmente se sintieron congeladas y ha sido impresionante la capacidad que han tenido de pasar a la acción, de reajustarse, de reinventarse, de fichar a nuevos equipos, ¿no? Como comentaba muy bien Mónica, ¿no? Para digitalizar. que irse congelada en la situación que hemos vivido, o sea, es lo más normal, natural y nosotras también estuvimos tres meses así, ¿qué hacemos? Exacto, con todo el entierro. Cuando pasan esos tres meses dices, bueno, ya está, ¿no? O sea, hay que hacer cosas. Totalmente, hay que moverse y es una actitud que bueno, cada uno a su manera, por ejemplo, los consultorios también nacieron en un momento como muy difícil, yo fui de las primeras en crear esos espacios de Zoom, o sea, cuando apenas había dado el estado de alarma y en ese momento no había nadie, todo el mundo estaba comprando el papel de váter en Mercadona, entonces, te entra dolor de barriga, obviamente, yo monté el primer webinar pensando que no vendría ni Blas, con un poco de suerte de mi exnovio de la infancia y se apuntaron 1500 personas, casi me da un ataque al corazón, digo, ¿pero qué hace esta gente? Entonces, es increíble de lo que te asusta, cómo puede apasionar cuando tú eres la primera que lo ofrece, porque el que da primero da dos veces, porque muestra tu capacidad de reacción y le enseña a la gente que alguien es primero, pero es mucho más fácil ser el segundo o el tercero y a mí me vino muy bien, se lo comentaba Mónica, a mí esas primeras acciones de ser gratuitas en el sentido de generosa me vino muy bien para que mi comunidad viera que yo estoy con ganas de aportarles porque me importan, eso sí, en abril ya les dije que no soy gratis, que tengo un precio de narices, es decir, no me fastidiéis que la generosidad no pasa por mi sacrificio, mi generosidad es por un tiempo para que se me vea y para que se vea esta actitud de predisposición y contribución y yo tengo que facturar que yo vivo de mi pasión con un gustito maravilloso, o sea, no regalamos nada, entonces, estos mensajes requieren coraje, yo lo dije cuando yo lo metí, requirió mucho coraje, no tenía ni idea, pedir ayuda, pedir perdón, la primera sesión dejé a 200 personas fuera de la sesión de Zoom y no dije problemas técnicos, pero qué problemas técnicos, que yo, que soy una chufla, morir de éxito, morir de éxito, morir de éxito y ser franco con tu comunidad, no tengo ni idea de Zoom, o sea, si es que hace dos días que me he comprado el bicho, entonces, ¿qué le he cagado? enséñame y les dije a mi comunidad, ¿alguien sabe manejar Zoom? no os podéis imaginar la cantidad de gente que me escribió, Silvia te ayudo, Silvia no sé qué, brutal, cuando tú haces las cosas sin tener todas las respuestas, te atreves, lo muestras, te importas, aportas y luego regresas a tu formato de ganarte la vida, no sacrificéis vuestras intenciones por ser generoso con los demás, eso es ser verdugo o verduga de tu propia causa o de tu propio negocio. Bueno, aquí yo creo que ya lo dejamos, no sé si hay alguna pregunta más que alguien quiera hacer, muchísimas gracias a todos y todas pedirologos y pedirologas, seguimos con esta poderosa comunidad, mi intención es crear es la mayor comunidad de habla hispana de pedirologos y tarólogos que saben pedir entendiendo que hay que dar y siempre poniendo el foco en la relación para conseguir esas peticiones que sean de beneficio de las dos partes. Muchísimas gracias Mónica Mendoza, un gustazo tener a la queen de las ventas en España, gracias por poner España en el mapa, gracias por poner las mujeres en el mapa y gracias por darnos collejas para vender, vender, que es maravilloso. Gracias Gemma Fillol por tu raza, por tu capacidad de ejecutora, por tu creatividad, por tu empuje, por no callarme debajo del agua, me encanta, me molas mazo, te pediría la mano y me casaría contigo y te pediría hijos, da gusto escucharte, muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto en el próximo consultorio, hablaremos sobre los voluntarios y cómo darles al gas para que se impliquen en la labor de fanraising. Muchísimas gracias a todos y a todas, un beso gordo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!